El periodo extraordinario en la Cámara de Diputados Ha comenzado hoy el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para debatir las leyes secundarias de la reforma energética. Es, sin lugar a dudas, un inútil derramamiento de saliva. Escucharemos al Partido de la Revolución Democrática y al Partido del Trabajo decir una gran cantidad de cosas. Rollo tras rollo tras rollo en los cuales van a decir que ganaron el debate, que dieron argumentos, que advirtieron sobre la peligrosidad de la reforma pero que no todo está perdido. Que en 2015 ya tienen firmas para hacer un referéndum que va a echar todo para atrás. Absurdos y ridículos. ¿Cuánto tiempo van a hablar hasta que se cansen? La posición del gobierno de Enrique Peña Nieto la posición del Partido de la Revolución Institucional del Partido Verde y de Acción Nacional es dejarlos hablar hasta que se cansen. Que no puedan decir que no fueron escuchados y que se ahoguen en su propia saliva. Déjenme dar algunos datos. Hoy el debate que están tratando de hacer es si Pemex debe o no debe dejarle sus pasivos laborales al gobierno federal. Oye, ¿quién son los pasivos? Del gobierno federal lo único que está cambiando es que se pagarán en mejores condiciones. Y lo malo, que solo escuchan a su santón y no le ponen atención es que Cuauhtémoc Cárdenas fue el que sugirió justamente que los pasivos laborales de Pemex fueran asumidos por el gobierno federal. Los diputados discuten hoy y hasta el sábado las 21 leyes reglamentarias de la reforma energética. Hoy tocó la ley de hidrocarburos y posteriormente la ley de la industria eléctrica. Las leyes de Pemex y de la CFE y la ley de los órganos reguladores en materia energética. Los dictámenes fiscales sobre la ley de Fondo Mexicano del Petróleo, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, reformas a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y general de deuda pública. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.